Este pensamiento Un rato recuerdo A una gran artista Reina Fue tu nacimiento Cuna en una pista Te enseñaron a andar Válgase la fuga Sin el trauma De esta sociedad Te sentiste feliz Cuando fuiste a subir Esa cara Que tan alta está Una vez allí Una pista real Al balancear Tu genialidad Con la libertad Y ese compadre natural De un par Y yo Que intenta escapar Por arme volar Con la quietud Tu juvenil Develo de conocido Encaño la universal Que merece un pedestal Como la torre del oro Pa' que pueda recordar Toda la prosperidad Que tu cuerpo Fue un tesoro Lleno de elasticidad Inigual Su nombre Pínico De oro